hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube el dragón dorado y en este caso voy a presentar un juego de mesa concretamente comecoco como se llama aquí de españa que como os imagináis pues proviene del videojuego pacman el original de 1980 de hecho este juego de mesa también es de 1980 y bueno la verdad es que muchos de los que estés viendo este vídeo pues probablemente ni hayáis nacido en aquella época pero para los que sí vivíamos ya ya éramos niños yo tenía 10 años en el 80 pues recuerdo el anuncio que había la tele para la consola atari una de las primeras que hubo o que yo con los recuerdos que hubo aquí en españa y el juego que se anunciaba era pacman se tradujo como comecoco aquí en españa el comecoco se jugaba en la sala de videojuegos en los bares la típica típica casa donde había máquinas relativas y el competidor directo de este juego de pacman era el spice invader si os acordáis el de los jueguecitos de las naves y de los ovnis dos clásicos probablemente a los chiquillos que lo vean ahora o las personas jóvenes que lo vean le parecerá algo antidiluviano pero bueno en aquella época fue como empezaron la industria del videojuego fue un crack en los 80 comecoco arrasó si no me conocen el récord de videojuegos más vendido de la historia al menos hace ya algunos años y básicamente trataba de ir comiendo bolitas hasta y evitando que los fantasmas te pillaran y que te mataran pues bueno en este caso este videojuego el comecoco como estáis viendo fmb es una traducción de lo que es una una recreación de lo que es el videojuego pero en juego de mesa vamos a abrirlo en un mundito aquí lo tenéis ya abierto podéis ver que está el videojuego abierto la caja está en muy buen estado fijaros como venía presentado está muy completo tiene las instrucciones donde explica cómo montar las piezas trae el tablero este es el tablero que si os fijáis pues es una recreación de la máquina de videojuego hay bolitas blancas bolitas amarillas que se van poniendo fijaros el tablero está en muy buen estado luego está muy bien bastante bastante cuidado bastante completo y estas eran las piezas originales que traía traía cuatro piezas cuatro comecoco en color azul el verde rojo y amarillo cuatro cubilete el rojo el amarillo falta el verde en este caso veis que el juego no trae el verde si trae el azul dos fantasmas y las bolas blancas he contado 44 bolas blancas tendría que haber 60 faltan algunas y tres bolas amarillas como tendría que haber cuatro pero como os digo en general el juego está bastante bien y en muy buen estado este juego lo pondremos a la venta en este tienda de ebay el dragón dorado por si a alguien le interesara no olvides darle a un like si te ha gustado el vídeo para saber que os está gustando este tipo de vídeo y suscríbete en el botón de abajo que verá en el recuadro debajo de él de este vídeo de acuerdo un saludo y hasta otra